Ahora mismo el vado de la quinta que conecta a la octava sección se encuentra socavándose. Es un riesgo para la entidad física y patrimonial de las personas, pero nosotros hemos acordonado esos accesos para que las personas eviten pasar y lleguen a sufrir algún tipo de accidente, ya sea hacia su persona o a su vehículo, que en ese momento conduzcan. Pero nuestra población ha sido muy renuente en ese tipo de situaciones. Han estado rompiendo los acordonamientos que nosotros constantemente hemos colocado. Justamente hace unos minutos acordonamos nuevamente el vado, los accesos, para que los vehículos no atraviesen esa zona. Yo les quiero exhortar a toda la población para que evite pasar sobre esa zona, ya que es una zona de alto riesgo.